Déjeme saludar a Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Hay que hablar del golpe blando, de estos golpes mediáticos, de todo esto que hoy el presidente expone con los planteamientos de otros colegas, con los de su servidor. Y bueno, el presidente hoy tiene una mañanera no solamente larga, sino de esas mañaneras que no tienen desperdicio. Querido Rafa, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues el gusto es mío, Vicente, y ahora sí que toda mi solidaridad para contigo, para con todo el equipo de Sin Censura, a mí me parece increíble que hayan filtrado tu teléfono. Y no solo eso, sino que hayan mandado a legiones de bots cibernéticos o telefónicos a hostigarte, cosa que hasta donde yo sé nunca ha denunciado la periodista del New York Times. Entonces, estamos, es una estrategia muy curiosa, porque no solamente filtran tu teléfono, sino que utilizan el hostigamiento para molestar. Es lo mismo que le hicieron en España a los compañeros de Podemos. Entonces, son estrategias muy características, muy comunes en la ultraderecha española, colombiana, argentina y mexicana también. Bueno, solamente voy a decir una cosa, Rafa, para escuchar tu análisis de lo que podría ya estar como un golpe blando en México. No sé si el presidente lo vaya a admitir públicamente, pero quiero decir que me levanté como ayer, con muchas ganas para que me la sigan, la mandarina y la naranja para el desayuno pelando. Mi querido Rafa, no, ni un paso atrás. Si no se arrugó el presidente, si no se dobló el presidente ante tantas cosas en tantos años, ya me veo yo cambiando mi número de teléfono. Que sigan llamando para mentarme la madre. Total, no pasa nada aquí. Nadie se echa para atrás, mi querido Rafa. Así es. Creo que es lo correcto. Y mira, lo que está ocurriendo es lo que anunciamos que va a ocurrir. Es decir, yo recuerdo que desde el principio del sexenio nosotros estuvimos denunciando que venía una embestida de este tipo. Ahorita está como de manual. La han hecho constante, es decir, esta embestida mediática que estamos viviendo no es flor de un día. Ya se ha venido trabajando. Yo recuerdo que durante la pandemia hubo una embestida mediática muy importante. Y pues obviamente el caso de la pandemia era típico porque es en los momentos de tragedia, en los momentos de crisis, donde es más fácil introyectar el miedo, introyectar el miedo a la gente. Entonces en la pandemia lo hicieron. Lo hicieron además con mucha mala fe. Pero es algo, hay que recordarlo, estas estrategias de golpeteo mediático, de golpes mediáticos, es lo que ha hecho pues la derecha mundial apoyada con sectores del gobierno de Estados Unidos pues ya desde hace varias décadas. Durante el siglo XX el grueso de los golpes contra los gobiernos progresistas o simplemente que afectaban los intereses de Estados Unidos se dieron por la vía militar. Empezando por el golpe que le dieron a Madero aquí en 1913 y pues terminando con todos los golpes de América del Sur de finales del siglo XX y con un piquito, con un resabio en el golpe que le dan a Evo Morales hace apenas unos años. Pero si tú revisas en los últimos, en las últimas décadas, sobre todo en el periodo neoliberal, las estrategias de desestabilización de los gobiernos progresistas en América Latina se hicieron claramente por la vía mediática y judicial. Son lo que encajan claramente dentro de lo que son las lógicas de las guerras de cuarta generación. Así es como le dieron el golpe pues ni más ni menos que a Cristina Kirchner que le impidieron que participara en esta elección presidencial que le descarrilaron su candidatura hace unos años. Así es como le dieron el golpe a Dilma Rousseff. Así es como le dieron el golpe a Lula da Silva, a Evo Morales, a Rafael Correa. Es decir, eso es, bueno, así es como tienen en la cárcel a Pedro Castillo. Es decir, es lo que hacen ahorita. Te hacen golpes que son mediáticos y que después son judiciales. Entonces, si tú revisas cómo se ha dado este golpe, pues tiene varias fases. Hay una que hay que entender que es que es la fase permanente. Hay una parte que es permanente y todos estamos perfectamente conscientes de que desde que Andrés salió electo, no desde que asumió la presidencia, desde que Andrés salió electo como presidente de la República, todos los días nos recetan noticias falsas, nos recetan, bueno, el término es en sí una contradicción. Nos recetan mentiras, nos recetan falsedades, nos hacen, nos quieren hacer pasar como noticias cosas que no ocurrieron, que es la, que es la, el antónimo de la noticia. Una noticia es algo que ocurre. Se, se, se refiere a algo que ocurre, aquí te están hablando de cosas que simplemente no ocurren. Es, esta campaña ha sido permanente, pero además hay un componente, hay una estrategia que es muy perversa. Eh, los, yo lo platicaba el otro día con los dueños de una radiodifusora. Decían, es que fíjate qué curioso que la televisión, Televisa, ya dejó de dar noticieros. Le dije, no, si da noticieros. Bueno, pero es que dan pura nota roja. Eh, y eso quiere decir que ya no le entraron al debate político. ¿Cómo no? Eso es parte del debate político. Lo que están haciendo las televisoras desde hace años ya es tratar de posicionar en la opinión pública la idea de que vivimos un país de nota roja, de que vivimos un país en el que impera la violencia, es un estado fallido, es un, es, es un país en el que no puede salir a la calle con seguridad. Lo que buscan es infundir el pánico, infundir el miedo. Y a partir de ahí es muy fácil hacer operativos mediáticos para pasar del miedo al odio. Si tú te tienes que, algo que te genera miedo es odioso, te tienes que defender de eso. Entonces, eh, lo hicieron, utilizaron, eh, esta estrategia es permanente. La echaron a andar durante la campaña del COVID, durante la, la pandemia del COVID. Y ahorita, digamos, vuelven a utilizar ese, ese sedimento que dejaron para impulsar la idea de que Andrés es un narcopresidente. Y esta, eh, campaña, pues tiene fases como muy claras, tiene episodios como muy claros. Y están muy orquestados. Estamos hablando de actores que claramente se conocen, que claramente trabajan juntos. Y que están todos impulsando la misma estrategia. Empieza con la visita de Jorge Ramos a la mañanera, hablando de la violencia en el país, de los crímenes, del narco. Luego se, eh, se acelera con el caso este de, de, de que publican, eh, tres medios distintos a la misma hora, ¿no? Este, la misma información que es un refrito de una nota insustancial en la, en la cual, que, que viene de una filtración de la DEA, que supondría que la DEA investigó a López Obrador por supuestos, porque supuestamente le habrían hecho aportes de campaña, grupos del narcotráfico en el 2006. La DEA ya había desechado esa nota, ya la volvió a desechar y dice que no hay, los altos manos dicen que no hay nada concreto. Pero lo que sí es un hecho es que le filtraron esa misma información a tres medios distintos y la publican prácticamente en el mismo, en el mismo momento. Son ProPublica con reportaje de Tim Golding, Inside Reporter y la Deutsche Welle con reportaje de Annabelle Hernández. Después salió Penny Ley a decir, ah, este, a mí también me lo filtraron, pero yo no supe qué hacer, tal, tal. Y lo que ella dice es muy interesante porque es un testimonio directo de cómo se te filtra, se filtran esas, esas informaciones. Después lo dice la gente de ProPublica. Dice, no, pues nos, este, pasaron, este, esta filtración, nos filtraron esta historia y, este, ya después nos coordinamos con Inside Reporter para echarlo. Pero fíjate qué interesante, nadie se cuestiona quién filtró la información. Es decir, ahí el verdadero, el actor principal es, es una fuente anónima, es una fuente anónima que les filtra información a estas gentes. ¿Quién puede ser? Pues pueden ser agentes de la DEA, sectores de la DEA que están descontentos y que se activan. O sea, pueden ser también, y esto no se puede descartar de ninguna manera, expertos en operaciones psicológicas, pueden ser los dos, ¿no? Pueden ser un agente de la DEA en colaboración con un experto en operaciones psicológicas y lo que es muy interesante es que se filtre esa información y pasan dos cosas. Primero entran los intelectuales, primero entran los ejércitos de bots a posicionar el hashtag de que Andrés es un narcopresidente y que Claudia es una narcocandidata. Y ya sabemos, además, quiénes impulsaron, quiénes financiaron estos ejércitos de bots. Sabemos, tenemos el dato duro de que una parte importantísima de estos bots fue vino de España, otra vino de Colombia, otra vino de Argentina. Fíjate qué casualidad, son los países en los que la extrema derecha está muy organizada y también está organizada en las redes sociales. Y después, Mario Delgado y otras gentes denuncian que detrás de esta publicación, de esta campaña, de este hashtag, estaba ni más ni menos que el Atlas Networks y señala a un pariente de Ricardo Salinas Pliego que trabaja con Sergio Sarmiento que tiene vínculos con Atlas Networks. Entonces, ¿quiénes están actuando? La DEA, por supuesto, sectores oscuros del Departamento de Estado, probablemente. La extrema derecha hispana, ¿no? Que tiene su núcleo duro en España, ¿no? Y todo esto en alianza con la derecha electoral mexicana. Y después de esto, después de los hashtags, aparecen, entran en escena los intelectuales mexicanos tipo Jorge Castañeda y Jorge Castañeda anuncia que va a publicar en Nexos un artículo con la siguiente tesis. Él no puede decir que el presidente esté metido en el narcotráfico, pero tampoco puede decir que no. Es decir, lo cual es una forma muy insidiosa de decir, bueno, la duda está planteada y hay elementos. Vamos a ver qué aparece en los próximos días, a ver si esto refuerza la hipótesis de que el presidente está metido en esto. Y en los próximos días, efectivamente, vuelve a aparecer el reportaje, un reportaje ahora de Loret de Mola, que es un hombre poco creíble, pero además presenta un reportaje tan increíble como el de Frida Sofía, en el que de repente resulta que se entrevista a un narco de guerrero que dice, no, que él le dio el dinero a este señor, cuando se revisa, que él era parte de los Zetas y que ellos le dieron el dinero y tal. Cuando se revisa la historia, te das cuenta que los Zetas no participaban en este tipo de operaciones en aquel momento. Y eso, pues obviamente hace totalmente inverosímil este testimonio. Y más si lo leemos en el contexto de esta andanada mediática que está tan bien construida. Por supuesto, antes de que pasara todo esto, Xochitl Gálvez fue a Estados Unidos, visitó las oficinas del New York Times, ella dice que se entrevista con estas gentes y ahora resulta que el New York Times le manda a través de su corresponsal en México, le manda un cuestionario a López Obrador y López Obrador lo publica en una mañanera, y en ese reportaje, en ese cuestionario, te das cuenta de varias cosas. Primero, sorprende, digamos, la grosería con la que estaba planteado ese cuestionario. Es un cuestionario que le pone una fecha perentoria a un presidente de una república que lo acusa de cosas que son, pues no solamente falsas, sino que son falsas y muy ofensivas, que te acusen de estar ligado al narcotráfico, pues es verdaderamente muy grosero. Además, te das cuenta que lo que está haciendo la reportera con esas preguntas es que está pescando información, está viendo a ver qué le contesta el presidente. Se ve que el reportaje no tiene nada de sustancia, y entonces está tratando de ver si encuentra que su fuente sea el presidente de la república. Es decir, es un cuestionario muy mañoso, muy malintencionado, muy grosero, y luego el presidente lo quema en la mañana, es decir, a ver, lo publica en la mañanera y se los echa abajo. Entonces, el New York Times se ve obligado a publicarlo antes del tiempo, sin trabajarlo más, y lo que ves es que no hay absolutamente ningún sustento en lo que están diciendo, ¿no? Y, por supuesto, a la hora de que publica el reportaje en la mañanera el presidente, pues, es decir, yo no sé si fue descuido, no me importa, es decir, aparece efectivamente el número de teléfono de la corresponsal. Uno pensaría que el número de teléfono que aparece en esos documentos es un número de teléfono de la empresa, no de la corresponsal. Y así fue. Y además, ya después supimos que ese teléfono, la propia corresponsal, lo había hecho público antes. Pero con el pretexto de que el presidente publicó en la mañanera un reportaje y que ahí venía el teléfono de la reportera, entonces entran en acción lo que se llaman, lo que en Estados Unidos se llaman los spin doctors, los expertos en darle la vuelta a las cosas. Entonces son señores que dicen, bueno, ya nos tiraron abajo el reportaje, pero aquí hubo un doxing, aquí hubo una exhibición injusta, innecesaria, ta, 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 de parte del presidente de la República Mexicana. Entonces la nota no es, quieren que lo que buscan es que la nota no sea que el reportaje del New York Times estaba totalmente inventado, que no había nada, que no había nada insustancial, sino que el presidente expuso a la reportera tal, tal, tal. Cosa que es falsa, ¿no? Es falsa por lo que ya dije, que la reportera había hecho público su teléfono. Pero además, fíjate qué curioso, porque al final de cuentas el mensaje sigue siendo el mismo. El presidente es un irresponsable que está llevando al país a la violencia. El presidente está exponiendo a los periodistas de manera innecesaria. El presidente, este sexenio ha sido el más violento, es el más peligroso para los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es, si tú lo revisas, parte de la misma narrativa. Y es claro que hay detrás de eso unos spin doctors. Ahí no acaba la historia. El día de hoy, te pido que lo veas, El Washington Post publica una nota diciendo que el, hablando del narcotráfico en México y publica un artículo editorial hablando de, también del crecimiento, de la extorsión en nuestro país, como una cosa así brutal. Pero entonces, como parte del trabajo de darle vuelta, del spin doctor, ¿no? Lo que ocurre después es que, este, pues, mucha gente, es decir, el presidente, y mucha gente, dice, pues, perdón, lo relevante no es si yo filtré el teléfono de la señora, lo relevante es que el New York Times está mintiendo y está participando en una campaña de descrédito. Pues esa es la nota, ¿no? Yo creo, yo pensaría que esa es la nota, ¿no? Pero entonces, los spin doctors impulsan una campaña para decir, no, si es muy grave haber filtrado el teléfono de esta corresponsal, teléfono que, insisto, era público, había sido hecho público por ella, ¿no? Entonces, como parte de esa campaña, entran otra vez estos sectores, estos actores de la derecha, a hacer campañas de hostigamiento ya contra actores políticos específicos. Se fueron contra periodistas, se fueron contra ti, se fueron contra Gómez Naredo, se fueron sobre otros compañeros, y ahí sí, y sí, se hizo lo que no le hizo nadie a la gente, a la corresponsal del New York Times, hasta donde yo sé la corresponsal del New York Times, no se queja de que la hayan hostigado, pero a ti, a Naredo, a los compañeros, pues les metieron 600 y tantas llamadas en una noche, ahí otra vez entraron los grupos porriles cibernéticos de la derecha mexicana para molestarlos, para asustarlos, y esto, por supuesto, que forma parte de esta misma estrategia. Si tú tienes una estrategia muy simple, muy bien armada, pero pues yo creo que no va a ser eficaz, porque la estrategia, lo que buscan, entre otras cosas, es amedrentar, asustarlos a ustedes, decirles, y además, fíjate, buscan una cosa que es muy importante, buscan entrar a la ofensiva, buscan hacer que la derecha ya no esté arrinconada en su treinta y tantos por ciento, veintitantos por ciento que tiene Xochitl Galvez, sino que entre realmente a la ofensiva directa, es lo mismo que quisieron hacer con la marcha, es otra cosa que se me olvidó, en la marcha también posicionan a nivel de calle el grito de narcopresidente y el discurso de Lorenzo Córdoba deja plantear, deja ver que pueden ser elecciones ultra violentas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se me olvidó mencionarlo, pero es parte de esta narrativa, es parte de todas estas acciones. Si tú te fijas, todo esto está como muy estructurado, no, no son hechos aislados, no son hechos casuales, y son los mismos actores los que están interviniendo en todo este proceso. El objetivo que hay detrás, ah, bueno, y hay otra cosa que es muy importante, ¿quién está detrás de esta campaña? Está detrás, por supuesto, como ya se ha señalado, sectores de la DEA que están descontentos porque en este sexenio el gobierno les puso un alto a los agentes de la DEA. Sin lugar a dudas están activos sectores de la extrema derecha nacional e internacional y también está activo el grupo de Claudia X. González, de Mexicanos contra la Corrupción, que tiene una característica que es muy importante, que se ha señalado, pero que no la tenemos siempre presente. Este grupo recibe financiamiento de la National Endowment for Democracy o de USA, reciben millones de dólares, de financiamiento. Y esto, hay que decirlo, implica que detrás de esto están ni más ni menos que sectores del Departamento de Estado norteamericano. No estoy diciendo que esté detrás el gobierno de Biden, están detrás sectores del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es una máquina muy compleja, es una estructura muy compleja, es un entramado muy complicado. En ese entramado complicado, por supuesto que tienes actores sueltos, tienes hilos sueltos y tienes gente que obviamente empuja sus intereses concretos en México. ¿Quiénes pueden ser los actores que empujan este tipo de campañas? Pues mira, en la derecha española está muy claro que es muy probablemente, que es muy probable que estén detrás de todas estas campañas, pues los grupos de extrema derecha tipo PP, tipo PP, tipo Vox, etcétera, pero sobre todo las multinacionales que han perdido, las multinacionales españolas que perdieron grandes negocios aquí en México, concretamente Iberdrola, concretamente Naturgy, ese tipo de actores. De parte de Estados Unidos ¿quién estaría empujando estas cosas a estos niveles? Los multinacionales que también han sufrido graves derrotas en México, aquellas que han sido afectadas por nacionalizaciones, aquellas que han sido afectadas por legislaciones que buscan defender los intereses de los mexicanos, concretamente las que Monsanto, Monsanto, no los estoy acusando de que sean, estoy dando una hipótesis, es decir, estoy planteando qué actores podrían estar detrás de esto, que es algo que hay que investigar y yo sí creo que hay que decirlo públicamente. Monsanto fue afectada por las legislaciones en contra del maíz transgénico, está enojadísimo Monsanto por este tipo de cosas, no me extrañaría que Monsanto estuviera empujando todas estas cosas, ¿no? Y hay que decirlo con toda claridad, detrás, es decir, si tú revisas, si tú revisas la prensa, te vas a dar cuenta que López Obrador ha denunciado en más de una ocasión que Mexicanos contra la Corrupción recibe dinero de estos actores, ¿no? Entonces, eso es lo que está, esos son los actores que están, que están en juego, esos son los actores que están metidos en toda esta historia y, este, hay que investigar con precisión quiénes son, qué es lo que están buscando. Mira, en el, te doy dos datos que son importantes. En el, en mayo del 21, Contralínea publicó un artículo en el que documentó que el gobierno de Estados Unidos había financiado con 25.7 millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción. Todavía en, en, en fechas recientes volvimos a ver que Mexicanos contra la Corrupción recibió 2.3 millones de dólares de Estados Unidos. Esto lo publica la revista Sentido Común. Entonces, ahí está el dinero. Follow the money. Es decir, se me haría rarísimo que, que no, que no hubiera un vínculo directo con estas cosas. Y ahí está.